la agenda política. Y en tanto, ¿Qué nos ves y qué nos dices, mi querido Fernando Ávila, la agenda política, a muy pocos días de que concluya ya la etapa de campañas, Fernando, un debate que dejó mucho que desear en el Estado de México, y a nada de la jornada electoral, ¿Cómo te va? Buenos días. Querido Jaime, muy buenos días, siempre con enorme gusto de saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio. En efecto, contando el día de hoy, son once días para que concluyan las campañas, tanto en Coahuila como en el Estado de México, y bueno, ya se mencionó un poco, la realidad es que es lamentable que lo poco que habíamos avanzado, porque la realidad es que tampoco se habían dado pasos gigantescos en torno a hacer debates mucho más atractivos, versátiles, que permitieran a la ciudadanía justamente ver de manera más cercana a sus candidatos, a quienes están aspirando justamente a representarlos en un elemento, una responsabilidad tan relevante como es una gubernatura, lejos de ir a avanzando en ese sentido, pareciera que ciertamente vamos en retroceso, porque lejos de buscar implementar mecanismos justamente para una mayor apertura, una mayor confrontación política verbal de ideas, se va limitando esta circunstancia en beneficio de que de ir cuidando lo que se considera puede ser una ventaja desde el punto de vista de las encuestas, o el desgaste que pueda tener alguno de los participantes. Me parece que esto es muy relevante, Jaime, amigos del auditorio, porque los debates en sí mismos no es tanto que vayan a alterar de mayor, en mayor medida, o mayor proporción, el sentido de una votación, es decir, la realidad es que quienes están de uno o de otro en alguna posición ya política definida, difícilmente van a alterar su determinación de votación por un debate independientemente de lo bien o mal que lo haga su propio abanderado, pero para muchos ciudadanos que todavía no tienen definido justamente el sentido de su voto, un debate sí puede representar o sí puede ser un elemento diferenciador, un elemento que les ayude a tomar una decisión mucho más informada, a partir no solamente de lo que son las ideas o las propuestas, finalmente los candidatos durante las campañas, independientemente de que sean cada vez más cortas, es justamente el espacio que tienen para estar tratando de hacer llegar al electorado cuáles son sus propuestas, cuáles son los elementos con los cuales pretenden gobernar en este caso y de qué manera resolver los problemas que tienen la ciudadanía, pero un debate debería de permitir en esta confrontación el conocer, insisto, más cercanamente a los candidatos desde un punto de vista no solamente de su autocontrol, no solamente su reacción rápida ante determinados planteamientos, la manera inclusive de responder ante problemáticas que no necesariamente se están estudiadas o memorizadas y que eso nos da una idea, insisto, del tipo de líder al que nosotros aspiramos a tener y cuando los debates son francamente acartonados o lejos de una posibilidad de esta interacción, en realidad se convierten, yo insisto, en monólogos acompañados en donde en realidad no se está aportando mayor cosa a lo que han sido ya los discursos permanentes de campaña. Entonces, precisamente para aquellas personas, aquellos ciudadanos que todavía no tienen definido su voto, los debates pueden ser un elemento importante, sí, para considerar estos elementos y cuando son de esta manera, lo cierto es que no ayudan, no abonan a un voto informado, a un voto mucho más consciente, por eso es la importancia de seguir profundizando, de seguir avanzando en lo que debiera de ser un debate mucho más interactivo, mucho más contrastante, insisto, no solamente ideas, si incluso personalidades, Jaime, esperemos que en las siguientes ediciones, ya en la campaña del veinticuatro, podamos ver el debate mucho más activos en ese sentido, Jaime. Pues, Fer, atentos y muy pendientes de lo que va a ocurrir en la jornada electoral, quedan pocos días de campaña, una campaña muy corta que termina el miércoles previo a las elecciones del cuatro de junio, ¿qué fórmula? Grupo Fórmula va a estar atento a lo que ocurra. Cuídate mucho, mi Fer, gracias y buenos días. Excelente, mi amigo Jaime, estaremos muy pendientes, once días nada más de campaña, abrazote. Cuídate, Fernando Ávila, once días de campaña, bien lo puntualiza. Vamos a la pausa comercial, las nueve con doce minutos, ya regresamos. Gracias. Gracias.